¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero tener un día bastante, bastante bueno. Hoy salieron más estilos para atunado y el atuando que les voy a enseñar el día de hoy es Mancake, ese delicioso atuando. Así que... Ya estando una vez en partida, les voy a explicar. Para poder conseguir a Mancake hay que conseguir un total de 10 contratos. Los contratos los vamos a conseguir en las tablas de contratos. Las tablas de contratos son estas, hay que pedirlas. Yo les recomiendo que empiecen la partida y luego, luego consigan una. Ya que la ventaja de hacer esto en solo es que como todos van a querer matar a todos, muy probablemente alguien mate al enemigo que ustedes están buscando. Entonces van a poder hacerlo lo más rápido posible. A mí solo me falta un contrato por terminar, así que vamos a terminar este para poder tener nuestro estilo de Mancake. Ahí está, ya completamos el último contrato y con eso ya tendremos el estilo de Mancake. Ahora simplemente tendremos que abandonar y conseguir nuestro estilo, así que vamos. Ya estando en el lobby vamos a ver que si vamos a los estilos de atonado ya tenemos Mancake y lo podemos obtener. Lo conseguimos y ahora sí ya tenemos todos los estilos que se pueden conseguir hasta ahorita en el canal. Nada, nos faltarían estos que son del pase, hay que comprarlos y esperar a que salga en 30 días esto. Entonces vamos a esperarnos porque ese todavía no lo podemos conseguir, pero todos los demás ya están dentro del canal y ya hay una guía para cada uno de ellos. Hay una lista de reproducción en el canal que se llama Estilos Temporada 8 por si los quieren ver. Espero este video ya sea de su ayuda, ya saben que si les gustó dejen su manita arriba, compártanlo con tus amigos, me ayudarán mucho utilizando el código SASUQV3 en la tienda del Fortnite, yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao, bye.